El clavel del aire blanco es suspiro detenido, que en el aire se hace flor con el perfume más fino, hay amor, hay amor, la flor en la línea, la flor en la línea, la línea en la flor. Del clavel del aire blanco nadie ofenda su blancura, porque tiene el parecer de la inocencia más pura. Porque tiene el parecer de la inocencia más pura. Hay amor, hay amor, la flor en la línea, la flor en la línea, la línea en la flor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!